El Gabán Interpretado en tonalidad menor, es uno de los golpes más sencillos de ejecutar. Se compone de un ciclo armónico de cuatro compases. Dos en tónica Y dos en dominante. El bajo, generalmente comienza en dominante. En el bajo, cada compás se compone de una blanca, y una negra. Habitualmente la blanca será la fundamental del acorde, y la negra, la quinta del mismo. Esta estructura también sirve para acompañar los golpes de Gabbana, Guacaba, Paloma, Perica, y Cachicama, que se ejecutan en tonalidad mayor. Es común escuchar la expresión, Gabaneao, cuando en algún tema musical, sea en tonalidad menor o mayor, interviene el círculo armónico de dos compases en tónica y dos en dominante. Veamos un ejemplo de acompañamiento para este golpe en tonalidad, de Re menor. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.